El antiguo Majerit es hoy una urbe moderna y trepidante con calles que son arterias llenas de animación y de luz por las que fluye la actividad y la vida. Plazas, paseos, puentes, monumentos definen la fisonomía de la ciudad llena de esplendor y de gracia. La luz que recogieron en sus cuadros pintores gloriosos envuelve con chucraro manto estatua y edificio, palacio, bibliotecas y museos. Modernos hoteles son verdaderos centros de reunión del turismo internacional. La Pinacoteca del Prado brinda el tesoro incalculable de sus obras de arte. Madrid acoge todos los estilos de la variedad peninsular y es resumen y síntesis feliz de las más diversas provincias. La famosa Puerta del Sol. El Palacio de Oriente se asoma al paisaje velazqueño. En la ciudad universitaria aún quedan huellas y heridas sin cicatrizar de la revolución y de la guerra. Pero junto a ellas se alzan los nuevos y flamantes edificios de este gran centro de cultura, al que acuden también los estudiantes de obra hispánica de las jóvenes naciones de América. El más moderno sentido de la arquitectura preside la creación de las aulas y de los claustros, donde se adiestran en el saber las nuevas mocedades de la patria. El aeropuerto transoceánico de Barajas es el punto de confluencia de las más diversas líneas aéreas. Aquí se cruzan los grandes aviones con banderas de todos los continentes. El tráfago y el tráfico son continuos. Los vecinos son continuos. los motores el himno de su fuerza poderosa y brillan las plateadas alas en la pausa de sus largas travesías, en el descanso de su vuelo por encima de las tierras y de los males. Junto a sus actividades laboriosas e industriosas, Madrid sabe mantener también un ritmo deportivo y alegre en sus campos de juego, en sus vastos estadios que congregan a las muchedumbres. Las carreras de caballos y los concursos y picos permiten admirar en los hipódromos la pericia de los jinetes y la doma y la raza de los corceles que saben conquistar los más preciados trofeos internacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el estío, los nadadores trazan sobre el agua de las piscinas las parábolas de sus saltos. Campos de golf, donde los aficionados se entregan al deporte sobre el cuidado césped. Equipos nacionales y extranjeros contienden en los partidos de polvo. Plaza monumental de las ventas, el viril deporte taurino es la mejor expresión de un espectáculo lleno de lúcida emoción. ¡Suscríbete al canal! En el corazón de la ciudad, el Parque del Retiro ofrece la frescura de sus frondas, la brillante lámina de su estanque, la sombra acogedora de sus paseos y de sus avenidas. El aire se enciende en la rosaleda con el perfume y el color de la frontera. Los niños se entregan a la delicia de sus juegos. Las parejas de enamorados viven las horas juveniles de su idilio. Los viejos sueñan con el tiempo que se fue para siempre. Las parejas de enamorados viven las horas juveniles de su idilio. Ricardo de la Vega y Tomás Bretón dieron vida a la inmortal zarzuela La Verbena de la Paloma. Por las calles del viejo Madrid cruzan los personajes populares, el coro de la obra del boticario y las chulapas. Por ser la Virgen de la Paloma, un mantón de la China te voy a regalar. Venga el regalo, si no es de broma, y llévame en Berlina al Prado a pasar. ¿Dónde vas con mantón de manita? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? ¿Cuándo vienen esas copas? Ya va, hombre, ya va. 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 ¡Vengan acá! ¡Quiero aguardiente! ¡Yo limoná! El viejo don Hilarión ha bajado del coche con una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Algo le cuestan sus chulapas, pero la cosa es natural, no han de salir a todas horas con un vestido de percal. ¡Suscríbete al canal! Así fue el Madrid de la Verbena. La Verbena La Verbena